El DIF de Río Verde encabezado por Karina Quintero invita a las niñas y niños río verdenses de 6 a 13 años cumplidos a disfrutar de un verano lleno de actividades en el Museo Interactivo El Colibrí y en la Unidad Básica de Rehabilitación. Durante este curso de verano, coordinado por el CSPI, PAMAR y UBR, los asistentes tomarán diversos talleres como lengua de señas mexicanas, manualidades, activación física, entre otros. Además se contará con medidas de protección como stand de hidratación y primeros auxilios. Para nuestro campamento de verano, que ahora se va a dividir en dos, vamos a hacer uno en el Colibrí, debido a la gran demanda que tuvimos el año pasado precisamente, y el otro se va a hacer en UBR. Con los temas, ahora sí que lideran nuestro trabajo, que son los valores, que es la inclusión, que es el aprendizaje como la lengua de señas, que también se les dan clases de inglés, entonces va a estar muy padre, para que estén pendientes, hay un reglamento, entonces hay que respetar a lo mejor el cupo limitado, el horario a la hora de entrar también, por respeto a los demás chicos que llegan temprano, entonces más o menos así va a ser, pero va a estar muy padre. El acceso a todas las actividades tendrá una cuota mínima de recuperación de 20 pesos al día, para que todas las familias rioverdenses tengan acceso a él. El curso de verano Mentes Tan a Corazón Contento será del 1 al 19 de julio, y los padres de familia podrán inscribir a sus hijos en el DIF de Río Verde, en la carretera San Siro sin número, o bien en la VR de Río Verde, en calle Paseo del Valle 103. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.